El Saludo con la Paz del Señor El Pastor decía El Señor a veces coge lo vil Y perfecciona y avergüenza aún a los sabios, a los entendidos Entonces acá estamos Y espero también yo en el Señor Que todo lo que hoy Él puso en el corazón mío Sea de gran bendición y ayuda No solamente para ustedes Sino a través de ustedes, para nosotros y para el mundo entero Amén Yo no sé qué cosa Pero hay algo grande que tú tienes aquí Señor Y quiero que tú como decía el Pastor Quite de mí lo débil Y hable Habla tú Señor No es mi belleza ni autoridad No quiero hablar nada de eso Tú eres Señor Y si tú hablas ¿Quién puede permanecer parado? Y si tú te mueves Y si tú dices una cosa ¿Acaso podemos oponernos? No hay por y vea Tú eres El Señor De señores Y yo Señor quiero Como decía aquel Hombre rústico Quiero menguar Y permitirte Y permitirte Que seas tú El que está Creciendo aquí Admiro tanto este Ministerio Señor Y quiero irme Si no es al lado Comiendo detrás Pero servirte Como tú quieres Señor Aleluya Glorifícate Glorifícate En el nombre de Jesús Amén Yo quise Decir no Cuando Loza El pastor Pedro Me tocó El privilegio No sé cómo fue Pero Hace poco tiempo Nos cruzamos Hemos hecho cosas Juntos Me pareció tan fuerte Lo que ellos están haciendo Y en algún momento dado Yo también hice Algo pequeño A favor de alguien Como usted Ya va a ser claro Ustedes Que están Procurando salir De esta situación Y bendito sea Dios Por el lema El llamado Dios nos está llamando A todos A dejar Porque el último Texto que Tengo acá Para compartir Con usted Habla de eso Dejando todo Dejándolo todo Jesús le llamó Vengan Yo voy a ser De usted Hacedor de O pescadores De hombres Entonces ellos Dejaron todo Eso es lo que hay que hacer Y no sé Algo le habrá Parecido atractivo Al Señor Y bueno Hoy Estamos aquí Yo comencé Chiquitito Siempre digo Ese Usa un texto Hop 8.5 Dice Si tú De mañana Buscares a Dios Y Rogares Al Todopoderoso Las cosas Que hay que hacer Después dice Lo que también dice Si fueres Limpio Y recto Hay que ser Limpio Y recto No me olvido Le dice Ya no Es más Pensar que Él es mejor No Yo y vos Yo y Dios Ya de verdad Ahí ya No hay otra cosa Entonces Vos tenés que ser Limpio Y recto Tenés que saber Que si te ayudan Una vez Dos veces Bueno Gloria a Dios A lo mejor Ya no te ayudan Ya sos vos El protagonista Soy yo Sos vos Y si vos querés Dios va a ser Y si no querés Como dicen acá En los paraguayos Decimos en guaraní Ya no habrá Otra alternativa Entonces Si fueres limpio Y recto Él ciertamente Se despertará Por ti Y hará próspera La morada De tu justicia Y esa parte Yo siempre digo Yo a lo mejor Eso Y creo que Eso es verdad Por lo que Dios Puso esto Delante de nosotros Del ministerio De la iglesia Dice Si tu comienzo Haya sido pequeño Yo comencé Chiquitito Pero lo que hice Una vez Hasta hoy Siempre me llama La atención Ya la iglesia Es muy grande Loza sabe Pastor Pedro sabe Y luego Le voy a decir Cortito nomás Los puntos Que hay que hacer Para Permitirle a Dios Que su llamado Se cumpla Porque ese lema Loza Pastor Pedro El llamado Dios nos llama Pero a que nos llama Señor Nos llama Para que De repente Yo me vaya acá Y vos te vayas allá Y yo te Interrumpa De que vos Haga bien tus cosas O que vos Me impida No Nos llama Si yo me voy acá A un objetivo Vos te vas acá Otro objetivo Todos tenemos Un objetivo En común Yo tengo que Desear que Loza Cumpla Lo que Dios Le llama Él tiene que Orar por mí Para que yo Cumpla Mi llamado Ese es el objetivo Otra cosa Si otra cosa Hacemos entonces Como decía El pastor Deshonra Ahí en Lucas 5 Tengo que miren Conmigo Lucas capítulo 5 El verso 1 O sea El texto casi completo Habla No voy a leer así Tan No continúa Pero le voy a decir Lo que Ahí está La pesca milagrosa ¿Verdad? Bueno Ahí hay tantas cosas Que Si vos te vas Y meditas Hoy Y lees Y comparas Con tu vida Meditas Permitir que Dios Te enseñe Vas a ver Tantas enseñanzas Tantas cosas Profundas ¿Cómo Hacer Qué paso Yo tengo que dar Para que Dios Ejecute Su llamado En mi vida ¿Eh? Ya Entonces aquí La primera cosa La respuesta Primera respuesta Es Darle A Dios El primer lugar Allá Otras cosas No hay Pues si vos Quieres hacer En mi caso Yo a veces Quiero hacer Tantas cosas Pero Dios me dice Pará Aníbal No es que No No vas a aguantar Y yo No No me pasa Yo soy capaz Y a veces Somos así Terco Testarudo Fracaso Ruina Y tal vez Tarde ¿Por qué Antes Ahora Que So Jove Bueno Ahora Esto empezó De nuevo No Voy a juzgar No voy a acusar Porque yo también Vine En situaciones No hace falta Ni que hablemos Pero Hoy El Señor Nos dio Una oportunidad Está En una institución Del Señor Ya eso Vamos a decir Admiramos Admiramos Hombre Una institución Del Señor Remar Aleluya Dice Job 5 El 25 Dice Así mismo Echará De ver Que tu descendencia De la Que tu descendencia Es mucha Y tu prole Dice Como la hierba De la tierra Cuanto quiere Vea su descendencia Bendecido O quiere Que también Tenga El famoso Imagina Y para No hermano A mí No vaya a pretender Que tu hijo También tenga La misma suerte No Vos salí de acá Y que tu prole Que tu descendencia Sea de bendición Sea como la arena Del mar Y sea gente Grande Amén Con testimonio Gloria a Dios No tener que haber Pasado por un proceso De lucha De dolor Y bueno Y a partir de ahí No Ahora Y que ellos Ya nos pasen Por los caminos Que nosotros Hemos pasado Que ellos Al ver Ah papá Pasó por acá Yo no voy a pasar Tanto sufrió Papá Yo voy a darme En la vuelta Y me voy a tirar Y que a tuyo Se puede hacer eso Amén Entonces mi amigo Hermano Dice Tu descendencia Tu prole Como la hierba De la tierra Vendrás Acá dice A la vejez En la vejez A la sepultura Y ya ni niña No vas a ni sentir Ni decir Cuando te morí O no vas a sentir más Ni tus padres Ni tus hijos Ni tú No vas a sufrir más Porque ya viviste Fuerte Caminando Como yo puedo cumplir Mi llamado O Dios Como puedes Usar este vaso Con la seguridad Que yo Me llamó Y yo voy a ir Primero Involucrarle a Dios En todas las cosas Que haga Uno Anínez Saripa Seis cosas Esa Involucrarle a Dios En tu trabajo secular Involucrarle a Dios En tu sueño Involucrarle a Dios En tu comida Involucrarle a Dios En tu deporte Involucrarle a Dios En tu sentimiento Involucrarle a Dios En tu moralidad Ni la ande pecador Ni inmoral No vaya a caer En ese pecado Hombre El problema Hombre Luego le ve a una Mello pollera Corto Largo No es tan linda Porque acá hay un Deseo de pecar Deja Eso Dios Involucrarle En todo Punto Segundo Créerle a Jesús No primeramente Lo tiene que Conocerle a Dios Y cuando Ustedes le conocen Esa es la pregunta Que yo sé Le conocen a Dios O hay un sentimiento Una emoción Nomás Hay que conocer a Dios Yo Hoy le conozco a Pedro Y Le quiero más a Pedro Pero si A Dios le conocen Señor mío Dueño de todas las cosas Creador Que puede decir Hasta aquí Aníbal Chao Aníbal O te dice Veinte años más Aníbal Treinta años más Por más que otro No quiera Treinta años más Hijo de Dios Amén Entonces Conocerle Y después ¿Sabes qué? Otra cosa Créele Créele Y al creerle A él Obedecele Y el penúltimo Disfruta De lo que Él te da Y el último Deja todito Y seguile Estamos hablando De Lucas 5 El caso es la pesca Vamos a terminar Con eso Milagrosa Jesús Recorriendo Me imagino Que estamos Más o menos cerca De ese lago Genesareva Ese que era Te van a confirmar Después La gente Se Agolpaba Para escuchar La palabra de Dios Hoy pasa eso Modo COVID Quédate en casa Yo estoy sufriendo Pero Eso tiene que Está volviendo Yo veo acá Y ¿Sabes qué me viene? Eso Acá se agolpa La gente Esa Losa Se agolpa Allí en Vía Abundante Yo Si veo así Vea que Es desmayado Veinte Treinta Diez Cinco A veces Cuando hago comida Así Vienen Los ochenta Noventa Que estamos Porque hay asado Pero ahí Se Se agolpa La gente Para escuchar Jesús Yo me imagino Que No voy a poder enseñar Tanto Tengo cosas Que decirle A esta gente Y se va Y mira Hacia allá El río Está ahí Pedro Pedro Pastora Nuestro amigo No sé No le quiero más Poner la losa A mí me ha sido Mi amigo Otro Pescando Remendando La red Su noa Se pinchó La rueda Su barco No sé Qué pasó Pues remendaban La red Jesús observó Allá está Pedro ¿O quién? Pedro Pedro Luego se llama Y Pedro Se va Y le dice Una cosa Tendré que tener en cuenta No le vayas a poner excusas No allá Por más que está cansado No le pongas excusas Se va y le dice No voy a poder enseñar Voy a pedirle allá No visualizaba Quién era Y se va Apartar un poquitito Más Aquellos lados En la profundidad Porque tengo que enseñarle Todavía Hay cosas Que tengo que decirle A esta gente ¿Y dónde se subió? En el barco En la barca ¿De quién se subió? Pedro ¿Quién es Pedro? Repesa En mi barco En tu barco En nuestro barco Ofrecerle Por más Cansado Por más Niacán De pobre Yo a veces estoy así Ayer vine Durmiendo El bastón me hablaba Yo soy Chiquitunga Chikungunya Efecto Todavía Pues me estoy recuperando Pero igual así Pedro no dijo nada No dice la Biblia Que no No te vas a poder Llevarte cansado No Se subió Le apartó Y le habló a la gente Y luego ¿Sabes qué? Se dio la vuelta Y le hablaba Pedro Pedro Y entró un poquitito Hacia la profundidad Y ahí está Tu reza amigo Ahí está Vos estás echando A tu manera ¿Cuántas veces Nosotros hacemos A nuestra manera? Yo voy Yo voy corriendo A predicar Hasta radio No La profundidad Ahí En la rodilla En la intimidad En la integridad En la profundidad En la dependencia Primero Del primero Entonces Entonces dice Pedro Como cualquiera De los Aníbal Yo Es cucero Se cana Intergiosa Paseo cansado Estoy Encima ya Ya me fui A la madrugada ¿Tú no te acuerdas? Estoy orando ahí Ya pesqué No sacamos No hay nada Como pescador De Dios Señor Yo soy un conocedor Soy un Entre comillas Pastor Profesional ¿Cuánto hay acá? Tiene que renunciar Pedro Es lo que yo voy a hacer Y lo que ustedes Tienen que hacer Y lo que tenemos que hacer Ayudémonos Vayamos todos Hacia un Objetivo Jesús No nos molestemos No nos envidiemos No nos estorbemos Pero ayudémonos Y después ¿A ver qué? Por último El llamado Dios mismo Confirma Vengan Se afrontaron La orilla Llevaron Todas La cantidad Y dejándolo Todo ¿Qué pasó? ¿Y qué dijo Jesús En otro texto? Dice Yo Voy a hacer Usted Ya la llamaba Hagamos eso Bendiciones Gracias Aplausos